...personar que, digamos, para evitar el marcado de tarjetas o que algún compañero marque la tarjeta por el otro compañero, como a veces ha ocurrido, se ha incorporado, se ha por lo menos autorizado al Ejecutivo para que lo incorpore un sistema de huesas digitales. Creo, 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 creo que está acá, creo que está acá. Discúlpeme el creo o la duda, pero no puedo estar en el colegio. No hay una pregunta, yo ando todos los días acá, yo ando todos los días acá, yo ando todos los días acá, el personal de la municipalidad va a poner, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen todos los días? Vamos a poner un ejemplo, a la una menos cuarto, a la una, ya todos sentados acá, esperando que sean las dos de la tarde. ¿Qué es lo que hacen? Nadie los ve, y allá adentro, los que están adentro no los ven, y toda la gente que ya está en descanso, ¿salen a la una o salen a las dos? ¿Hay personal? No, no, pero toda esa gente, yo la veo que van y marcan a las dos, pero están sentados a la una y a las cuatro, ya están sentados esperando que lo harán. ¿Hay personal que entra a las cuatro de la mañana? ¿Hay personal que entra a las seis de la mañana? Sí, ¿qué hacen todo esto? Pero yo le estoy diciendo del personal que sale a las dos de la tarde, ¿qué es lo que hacen a la una menos cuarto o a la una ya? Dando vuelta acá, que lleguen a las cuatro. ¿Con qué es lo que hacen? ¿Usted está seguro que el personal que sale a las dos de la mañana? Los conozco, no me diga, porque yo hace 45 años que vivo a aquellos, los conozco a todos. Les puedo dar nombre y apellido de todas, a mí no me van a la mente de los veadores, yo conozco a todos, yo conozco a todos, yo conozco a todos. Les puedo dar nombre, bueno, no me va a... Pero antes de todo lo que están haciendo, yo conozco a todos. Yo conozco a todos, yo conozco a todos. Los que no me siguen, yo conozco a todos. La gente que estaba dando lugar a los que se hacen, yo conozco a todos. Es que están los que hacen de poesía, pero no es la gente que se hacen. en las motos, sino por ejemplo los días domingos cuando se corta el centro, porque hay un espectáculo que están paraditos ahí y ni siquiera tienen la delicadeza o no hacen, vaya para allá o vaya para allá pase este o pase este otro, lo mismo cuando en algún momento se corta el semáforo para que estén ellos dirigiendo el tránsito no paraditos así esperando que pase una moto es lamentable, pero es verdad en el cierre y capacitar pero no saben cuáles son las balizas de los autos es por eso que les digo que van a tener que cambiar de todo lo que se hizo mañana que se hizo para mí saber que estamos en el centro vamos a hacer esto de ninguna manera de cuál era la posición mantenernos firmes hasta que quieran para ti vamos a hablar con el tema vamos a hablar con el tema vamos a hablar con el tema vas a hablar lo que hayan denumerado los señores concejales y los señores acuerdos ¿qué es lo que vamos a votar? que vengan el intendente que vengan las directoras ahí y para que nosotros, los que somos los huertos de la municipalidad, no queremos que nos recategoricen y nos aumenten de nuevo. Porque no nos han aumentado el chamba ninguno de los que están... Lo dijo que lo vamos a bonificar, lo dijo pero no lo hizo, pero no lo hizo, pero no lo hizo pero no lo hizo, pero no lo hizo pero no lo hizo pero no lo hizo pero no lo hizo estamos dejando y no como no se lo hizo pero si es yo también me he nacido porque tengo problemas yo lo digo para que no nos pronunquemos más nosotros estamos sacando un problema que también van a ser en ese momento de cagado en irla de la recolección de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad pero la verdad que no se puede entender yo creo que son parte de la oposición yo creo yo creo a mi me gustaría hacer una pregunta me gustaría hacer una pregunta si es posible habiendo escuchado una preguntita silencio por favor habiendo escuchado lo que ustedes han dicho hoy día yo noto una verdadera incongruencia entre lo que el ejecutivo pretende y lo que ustedes proponen porque el ejecutivo pretende tanto ustedes proponen bajan algo porque la señora Sardino dice que se va a hacer lo que quisieran hacer allá en el polideportivo era un alambrado olímpico o todo eso o que faltan las aberturas y ya ha habido dos violaciones y eso corresponde a la municipalidad haber limpiado todo ese sector y no echarle la culpa a la pobre chica que haya pasado por allá lo que quiero decir déjeme terminar no echarle la culpa según nadie ha dicho eso y no echarle la culpa a lo que he escuchado y no echarle la culpa porque lo estoy generalizando saltó usted solito estoy generalizando usted es muy inteligente usted sabe muy bien que yo estoy generalizando cuando usted generaliza también generaliza y es muy inteligente cuando generaliza y en eso lo felicito este así que este lo que quiero decir es eh ustedes eh ustedes dicen que ahora vamos a firmar un acta pero hay un poder de veto que lo hace la intendenta si eso es así hay un poder de veto la ordenanza fue sancionada por la unanimidad si si la venta vuelve si la venta vuelve al consejo y tiene que hacer bueno pero hay un poder de veto hay otro tipo de cosas entonces lo que uno puede estar diciendo acá puede ser fácilmente manipulable manejable cambiable entonces acá no se está llegando a ningún acuerdo acá lo que se está llegando es a una propuesta de que de que en general puede llegar a ser podría todo es muy potencial entonces lo que uno quiere saber concretamente es este aumento del impuesto ha sido desmedido que por más que haya habido una firma como antes hubo muchas firmas más para poder hacer eso para para cuando estaban en el otro sector hubo muchas firmas más tampoco se llegó digamos la tuvieron en cuenta se tuvo en cuenta esas firmas bueno uno tiene uno tiene que pensar que en definitiva al final se termina haciendo lo que la mayoría quiere que es lo que uno ha estado viendo uno en definitiva termina pensando eso porque es lo que se ve es lo que se muestra a ese punto es lo hoy en día ¿qué es lo que se muestra acá? bueno que hay un grupo de concejales que tiene la buena disposición de escuchar y de llegar a una solución pero a la vez ustedes mismos han planteado la incongruencia que tienen con el ejecutivo ustedes mismos lo han puesto entonces hay algo que está muy mal y hay algo que está bastante raro en relación al discurso que hizo la señora Marilu eso acá si ustedes lo agarren y lo leen y lo ven y ven todas esas cosas ustedes empezarán a dar cuenta que acá está fallando y que todo lo que se ha dicho ella todo lo que se ha dicho